La obra se llama En bola atados, y es un juego de palabras con la palabra en bola atado. Es una obra que hace una denuncia sobre el tema de la violencia intrafamiliar, de la violencia de género, y que convoca a las mujeres a construir la obra conmigo. Y lo bonito de esto es que ellas salen de alguna manera liberadas y al tiempo construyen una bola que va a formar parte de una montaña de bolas que hace parte de la instalación principal en la nave del Museo Santa Clara. Para mí era muy evidente que una obra que habla de la violencia contra la mujer debería estar aquí. Porque puedo establecer un paralelo con el tipo de relaciones que muchas veces establecen las mujeres tan dañinas. Son relaciones en las que quedan atrapadas y que no terminan sino hasta el momento de su muerte. Gracias. 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 Gracias.